¡Suscríbete al canal! A Paula se la llevaron por nuestros asuntos. Al ser una tercera temporada, es como si ese mundo hubiera atravesado el tiempo junto conmigo. La serie va a estar llena de nuevos personajes. Fundamentalmente vamos a seguir viendo la historia de Fabián Danubio, que es Joaquín Furriel, y Moira Danubio, Mike de la Nata, la familia Kreuzer, que es Jazmín Stewart, Juana, Oscar Kreuzer, que es Juan Leirado, y Manuela, que es Belén Chabán. Y en el mundo de lo policial, vuelve Marcelo Zubiotto, interpretando al personaje de Rigoni, y se incorporan nuevos personajes, Luis Simbrowski, Alejandro Aguada, Norman Brisky, Elisa Carricajo, Pepe Soriano. Una gran parte del equipo estaba armado, otra parte tuve suerte de poder aportar, o recomendar a algunas personas, algunos rubros como música, edición. Un equipo técnico de primera línea, la factura técnica de la serie es su gran virtud. La diferencia de las anteriores temporadas, esta tiene la particularidad de que se ubica en el ámbito de un sector de mucho poder económico y político, caso que debe resolver Fabián Danubio, el protagonista. Padre de Moira, que durante la primera temporada la buscó durante mucho tiempo, devino ahora, un investigador privado, se dedica a la búsqueda de personas, y se va a ver de nuevo involucrado en la búsqueda de una niña desaparecida. Hacer una serie policial siempre tiene diferentes desafíos. Aparecen las escenas de acción, que siempre son un desafío desde la realización. Es algo que uno va imaginando, va dibujando, va pensando, pero las escenas emocionales, de pronto uno se ve sumergido en el monitor, en los auriculares, y estás ahí adentro. Y eso siempre me resulta lo más desafiante. Creo que el desafío mayor de hacer una serie es la velocidad con la que hay que trabajar. Filmamos un promedio de 7, 8 páginas por día, son días de 11, 12 páginas. Es una bestialidad, incluso para una película independiente y apretada, que a 4 o 5 páginas es como el límite. O sea que forzosamente pasar a 11, 12 páginas por día implica reevaluar lo que uno considera la excelencia, porque si no, no hay forma de meter los planes de rodajes. Hubo una escena en particular, una persecución o una avioneta. Cuando lo leí en el guión me pareció como una cosa muy difícil de filmar, y que iba a llevar por lo menos una semana. Y la verdad es que lo tuvimos que filmar todo en una jornada. Quedó muy bien, increíblemente, pero porque la preparamos mucho con Diego García, mi asistente de dirección, hicimos el storyboard, un despliegue de producción bastante insólito para mí, por lo menos. Salió bien. La nota de Comedia Negra es que esa avioneta dos semanas después cayó. Así que zafamos de que nos pase eso en nuestro rodaje. El personaje es un arquitecto, y siempre pensé que el mundo en el que vive tiene que emanar esa arquitectura. Ir mostrando el país desde esta trama policial. Para mí cada una de las temporadas fue una nueva serie dentro de la misma serie. Entonces era cómo hacer para reoxigenar una serie y unos personajes, pero a su vez mantener siempre esa misma cuerda, ese mismo tono, y ese mismo grado de interés y de suspenso. Dialoga con un género y con un tipo de cine y de series que a mí me interesan mucho como espectador. Entonces en ese sentido siento que es como un ida y vuelta, como director y como espectador. Hubo referencias que venían bajadas cuando yo entré al proyecto, como Undoing o Night Off, que son muy buenos policiales. Corporamos algunas películas como referencias, como You Were Never Really There, que es un policial negro. Es una plataforma con mucha llegada y tiene cierto sello de calidad, me parece, pero que haya una audiencia. Sobre todo me interesa que pueda un producto argentino cruzar fronteras y funcionar como una serie de género en América Latina y en otros lugares. Pienso otras series o las películas que produce la plataforma y me hace sentir siempre que nuestra serie está muy a esa altura y que El Jardín de Bronce es un gran referente en HBO. Trabajar con Benjamín fue espectacular. Yo no lo conocía a él personalmente, conocía sus películas. Nos encontramos por primera vez a charlar y enseguida había como un feeling absoluto. Esa sensación de que cuando uno habla de las cosas que le gustan con una persona que le gustan las mismas cosas, entonces en ese sentido ya se siente muy en casa. Que estaba dialogando con alguien que conocía hace mucho tiempo porque básicamente nos emparentaba la misma pasión y el mismo amor por las mismas películas, por las mismas series. Y cada vez que teníamos que imaginar algo en conjunto, nos potenciábamos. Y para mí fue muy, muy bueno. Fue una muy buena experiencia. Hernán viene a hacer la primera y la segunda temporada que realmente fueron muy exitosas en el ámbito de la plataforma y tuvo la generosidad de invitarme a dirigir tres episodios de esta temporada, dándome una total libertad creativa para proponer y aportar. Si bien los libros ya estaban cerrados por la productora cuando entramos al proyecto, pero una muy buena experiencia, muy armónica. Cada uno tenía sus episodios, pero también nos cubríamos filmando la segunda unidad del otro. O sea que ahí nos complementamos mucho porque si no, no había forma de llegar a filmar todo. Los espectadores cada vez están más ávidos de diferentes cosas. Siempre el cine es algo que nos encanta, nos fascina. Y hoy le damos otro lugar también a las series de menos capítulos, de más capítulos. Yo siento que los espectadores queremos más variedad de cosas. Cada vez uno quiere más de todo. Indudablemente las series han estado teniendo un éxito rutilante. Mi percepción es que es algo pasajero, una especie de moda y que empieza a haber un desgaste también de eso. Y lo noto, las dudas que hay sobre lo que se va a seguir produciendo en la región, en la Argentina. Personalmente creo que la forma del largometraje, aunque parece debilitada, sigue en columna como una forma bastante perfecta de experiencia audiovisual y narrativa. La serialidad es esclava de ciertas fórmulas que se desgastan muy rápido. En lo personal disfruto mucho más de las películas que de las series. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!